Chicos, chicos, esto es un no parar, esto es un no parar. Luego decís que ¿por qué no he hecho directo esta última semana? Pues porque me hubiera pasado la semana en directo y tenía otras cosas que hacer, tenía que hacer contra crónicas, contra historias y mil cosas. Pero vamos, que es que da igual el momento en el que abras el periódico, la hora, siempre tienes una historia fresca. Da igual el periódico que hablas, que abras, que sea voz populi, que sea el mundo de Objective, el debate, cualquiera, el independiente, el que escojas tiene su historia, su dosis. Y luego vemos a los medios afines a Moncloa, tipo el diario, el público, el país, haciéndose eco lejanamente y buscando, tratando de, digamos, relativizarlo. Pero bueno, en estos casos sí que es bueno leer a la prensa crítica, porque en estos casos es independiente. Otra cosa ya veremos cuando mande el PP, ahí ya la cosa será diferente. Entre tanto, como manda el PSOE, cuando mande el PP, pues igual lo que hay que hacer es ir a leer el país, pero es que ahora mismo no manda. Bien, el gobierno de Armengol dio 10 millones a empresarios con sociedades offshore en paraísos fiscales. La Oficina Anticorrupción de Baleares recoge en un informe las adjudicaciones del gobierno armengol a estas compañías para la compra de material sanitario. El Servicio de Salud de las Islas Baleares, bajo el gobierno de Francina Armengol, adjudicó contratos por valor superior a los 10 millones de euros a empresarios que gestionaban sociedades offshore en paraísos fiscales. Ya saben, los paraísos fiscales son muy malos, pero cuando los tienen los demás. Las adjudicaciones tuvieron lugar en el marco de la adquisición de productos fitosanitarios, como mascarillas o guantes, durante los peores compases de la pandemia de coronavirus. La Fiscalía Europea ya investiga los contratos suscritos por el Ejecutivo Balear de Armengol, hoy Presidenta del Congreso de los Diputados. Bien, con la empresa del caso Coldo. Soluciones, ya sabéis. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares destaca que el IBE Salud, que es el servicio de salud de allí, que es como se llama, cada comunidad autónoma tiene un nombre distinto, adjudicó un total de 10.161.000 euros a empresarios que según la International Consortium of Investigative Journalists tienen relaciones con sociedades offshore domiciliadas en paraísos fiscales. Así consta en un informe elaborado por este órgano, dependiente del Parlamento Balear y encargado de prevenir e investigar posibles casos de uso fraudulento de fondos públicos. Una de estas sociedades sería Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, en el epicentro de las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil en el caso Coldo, donde se investiga el supuesto cobro de mordidas en adjudicaciones para la compra de material sanitario durante la pandemia. Un caso que ha suscitado una irada polémica en esferas políticas, con la dimisión del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al frente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y su consiguiente decisión de pasar al grupo mixto. Esta compañía suscribió varios acuerdos con la Administración Pública para proveer de mascarillas y material fitosanitario durante la pandemia. Los contratos más cuantiosos llegaron desde Adif y Puertos del Estado, ambos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por el propio Ábalos. Pero también hay adjudicaciones del Ministerio del Interior y de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente bajo la presidencia de Armengol y Ángel Víctor Torres, hoy titular del Ministerio de Política Territorial. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares centra sus investigaciones en las adjudicaciones que el gobierno de Francín Armengol, ahora presidente del Congreso, suscribió durante la pandemia. El informe elaborado por este órgano recoge otra referencia a contactos de los empresarios con paraísos fiscales, en este caso relacionada con soluciones de gestión. Al desglosar la actividad empresarial y financiera de esta entidad, la Oficina Anticorrupción destaca la figura de José Ángel Escorial Senante. Como administrador único, un individuo que aparece en el caso de los denominados Paradise Papers con dos sociedades offshore en Malta. Las sociedades radicadas en estos países o territorios están sometidos a una escasa o nula tributación. Y su opacidad permite eludir los controles habituales, financieros e impositivos. La Oficina Anticorrupción Balear también destaca en su documento consultado por Voz Populi, fechado en marzo de 2021, que en 2008 era administrador de Delta Advisory and Management Services Limited y de Arce Investment Consulting Limited, así como de Malta Capital. Bueno, todo un emprendedor. Y añade, de acuerdo con la información que dispone la Oficina, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, investigaron el pasado año a esta sociedad sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa española Mercasa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda, capital de Angola. La presidenta del Congreso compareció este martes en la Cámara Baja para defenderse en medio de la polémica por la gestión de su gobierno en la adjudicación de contratos durante la pandemia. Armengol manifestó su intención de mantenerse en el cargo y arremetió contra el Partido Popular, a quien acusó de traspasar todas las líneas rojas posibles al exigir su división. Claro, se le ocurre pedir su división, pero es que no han entendido. ¿Cómo va a pedir su división? ¿Pero cómo puede dimitir? Es imposible. Es implanteable. Claro, yo, vamos a tratar de meternos en la cabeza de esta gente. Estos tipos realmente consideran que ellos han nacido para ocupar el poder eternamente. Entonces no hay nada. Son irreprochables. Su comportamiento es irreprochable. No se puede decir nada malo de ellos. Y si se dice algo malo de ellos, es que o se está en el farcismo de los mercados, o en la ultraderecha, o se quiere desestabilizar al gobierno. Es decir, llevan aquí dentro un dictador. La obligación de la oposición en cualquier país democrático es fiscalizar al gobierno, por eso se llama oposición, y en el caso de que encuentren irregularidades, pedir que esas responsabilidades políticas se depuren. Si las irregularidades son muy gordas, esas responsabilidades se tienen que depurar con la dimisión. Eso para empezar a hablar. Luego ya veremos el resto. Bien, pues, empezó a decir que había cruzado líneas rojas. ¿Qué es? Hacer su trabajo es cruzar una línea roja. Pues las mismas líneas rojas que cruzaba el PSOE en tiempos de Rajoy cuando apareció el caso Gürtel o el caso Púnica, etc. Y hacían bien en pedir dimisiones. A mí me parecía estupendamente. Les habían pillado con un montón de historias turbias, entre ellas las de la Comunidad de Madrid fueron tremendas, o las de Valencia, y era normal pedir la dimisión. Perfecto. Es tu trabajo como opositor. Solo faltaba, claro. Bueno, recordemos que con la historia de Díaz Ayuso, que al final no se quedó en nada, estaban pidiendo la dimisión de Díaz Ayuso. Eso es traspasar líneas rojas también. Francine Armengol. En fin. En dicha comparecencia, Armengol aseguró que no hubo un contacto directo entre su gobierno y las diferentes firmas salpicadas por el caso Coldo. Pero a ver, ¿cómo no va a haber un contacto directo? Como entonces, ¿quién contrató? Es que en el gobierno de Valeria estaba el gobierno y luego una entidad sin relación con el gobierno o un intermediario. No lo sabemos muy bien. Entonces, si no hubo relación, ¿cómo contrató? ¿A quién se pagó? Porque el dinero fue de la comunidad autónoma a la empresa. Que yo sepa. Bueno, fue de Bruselas a la comunidad autónoma y a la empresa. Si eso no es contacto directo. No obstante, esta versión contrasta con el contenido de un informe elaborado por el gobierno Balear en 2021. Donde se detalla que fue Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas quien contactó directamente con el Ejecutivo Regional tal y como adelantó en exclusivo a este diario. Es decir, aquí una trola ahí de lo más deportivo. Por su parte, la Fiscalía Europea ya ha abierto una investigación en relación con los contratos que Francina Armengol y Víctor Torre, Víctor Ángel Torres, suscribieron con la trama Coldo tras recibir una denuncia en particular en relación a los contratos de mascarillas y verificar su competencia. En concreto, investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Y tenemos aquí un extracto en que la rueda de prensa. Señoras y señores, y creo que... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerla. Sé que os tengo que castigar con esto, pero no olvidéis, la Contra en Directo no deja de ser un programa informativo. Así que tenemos que ir a la fuente, a la información. Pero ha llegado un momento, señoras y señores, y creo que lo entenderán perfectamente, que dado que el principal partido de esta Cámara parlamentaria ha decidido saltarse todas las fronteras y saltarse todas las líneas rojas posibles, tengo que salir aquí a comparecer para explicar algo que siento intensamente, que en política no todo vale y que no todos los políticos somos iguales. Y yo sé perfectamente por qué estoy en política y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política. Bueno, hay que hacer una... Efectivamente, no todos son iguales. Francine Armengol. No todos son iguales. Son muy parecidos, sois muy parecidos, eso es cierto. Es decir, de la piel del diablo, pero no todos sois igual. No todos son iguales, no todos son tan malos como Francine Armengol. Pero es que casi cada palabra que dijo en esta rueda de prensa es comentable, es fisqueable, que se decía antes. Soy en política y sé perfectamente el comportamiento que siempre he tenido en la política y en la vida pública. Pues sí, lo sabemos, Francine Armengol. Sabemos lo de las menúes tuteladas, sabemos lo del bar de copas en el que te estabas saltando el toque de queda que tú misma habías decretado. Esto lo sabemos, naturalmente que lo sabemos. Hay mil historietas más que si consultáis en la prensa en la prensa balear, mallorquina y tal, las descubriréis. Los los baleares, ya sabéis, mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses, creo que se llaman, me lo dijo el otro día un oyente de allí, porque hay un contraescucha en Formentera. Yo no lo sabía y me lo puso en los comentarios. Bueno, pues estos cuatro la conocen muy bien porque está, se ha pasado ocho años siendo presidenta de la comunidad autónoma. Es que esté recién llegada. No, estuvo, pasó por aquí seis meses y apenas tenemos, podemos dar referencia suya. No la conocen a fondo y luego además estuvo politiqueando toda su vida. Pues está estudiando farmacia en Barcelona pero se puso a politiquear bien jovencita. Estuvo en el consejo insular de diputada y tal y al final terminaba la presidenta de las Cortes. Bueno, seguimos. Y si quieren que les diga algo les diré algo más. Yo entro en política una de las cuestiones que más me ha motivado siempre a estar en política es la lucha contra la corrupción. Porque vengo de una tierra que desgraciadamente la ha padecido mucho y muy intensamente. Y esa lucha contra la corrupción que es algo que me repugna y que me detesto absoluto. Vamos a escucharlo de nuevo. A ver, ella, bueno, dice que ella, claro, que esto lo dicen todos. Yo entré en esto para luchar contra la corrupción, bla, bla, bla. Ya. Y esa lucha contra la corrupción que es algo que me repugna y que me... Le repugna la lucha contra la corrupción. No me cabe duda. Francine Armengol a la vista está. Que te repugna la lucha contra la corrupción. Bueno, esto es un lapsus lingüe. O sea, ya sabéis que esta mujer vivió obsesionada con el catalán y yo creo que es la primera rueda de prensa que da en castellano. Esta es de las que empezó con los médicos ahí en Baleares y tal y las enfermeras y no sé, que tenían que hablar catalán pasase lo que pasase, ¿no? Esta mujer podía ser perfecta, es indistinguible de Miriam Noveras o de cualquiera de Junts per Catalunya. Pero bueno, después del lapsus lingüe... Detesto absolutamente es de las cosas que más me han motivado a trabajar por lo público, por el interés general, por defender la ciudadanía, por defender a todos y cada uno de los ciudadanos desde mi comunidad autónoma en ese momento o desde ahora, desde el Congreso de los Diputados para toda España. Bueno, se pone a haber un mitin. En esencia, no se os habéis fijado, tal, le ha faltado duplicar los géneros y ya hubiera sido perfecto. Pero les metió un mitin y se quedó tan... Y se quedó... Dicen, Miriam Noveras quitaría la bandera española de su lado. Sí, bueno, ya es todo lo que faltaba que lo hubiera quitado. Todavía guarda un poquito las formas. Eso no significa que no le hubiera gustado quitarla. Pero bueno, esto es... Esta es... Francine Armengol. Yo la verdad es que... A ver... Creo que Armengol todos la conocíamos. El que más y el que menos. Desde luego, cualquier persona que esté medianamente interesada en temas políticos sabía quién era Francine Armengol. Ahora, no la conocíamos tan a fondo. Eso es lo cierto. No tan a fondo como hemos llegado a conocerla ahora. Por cierto, la contracrónica de mañana va a ir de esto mismo. De Armengol. Porque llevo una semana interesado, bueno, como yo creo cualquier español o cualquier periodista interesado por todo este tema. Y he visto que se ha ido desplazando el foco. Esto nace en el tal Coldo. Se desplazó hacia... Hacia Ábalos. Ábalos lo cauterizó. Allí mismo, en el Congreso de los Diputados, dijo hasta aquí, yo mira, yo no sé nada y aparte no voy a dimitir y me da igual. El tío lo apestaron ahí a un lado y se ha ido desplazando hacia Armengol. Se ha ido poco a poco metiéndose en Ábalos, ahora está Armengol y como veíamos antes podría terminar en Illa. Que es la otra. Más luego, todos los spin-offs que está teniendo esto, que si Puertos del Estado que han tenido que cargarse a un secretario, que si Adif, que si el gobierno de las Islas Canarias donde tienen lo suyo propio. Vamos, que es una historia bastante completa, pero dentro de esta historia Armengol, que metió el mitin el otro día a los periodistas y que por supuesto todas las respuestas que dieron fueron evasivas, Armengol digamos que tiene una posición central dentro de toda esta historia. De ahí que me da la impresión por más que ella insista en que no tiene nada que ver y tal y cual y que por supuesto que esto es toda una operación del PP que lo de las Islas Rojas me dejó cago cuando lo vi. Digo, pero como las Islas Rojas si está el Partido Popular haciendo su trabajo que es pedir responsabilidades al gobierno si fuese al contrario es decir, si esto mismo le hubiese salpicado qué sé yo a Ana Pastor que fue presidenta de las Cortes con el PP la última presidenta de las Cortes con el PP porque antes había sido posada le hubiera caído una de estas bueno, pues estoy convencido que el PP Podemos todos hubieran pedido su dimisión por el mero hecho de no, es que no estoy imputada es que muchas veces es que ocupas un puesto muy importante mujer tienes que entender que ese puesto es tan tan importante la tercera autoridad del Estado que no puede estar ni siquiera bajo la sombra de la sospecha no ya en una imputación que claro por supuesto si te imputan ya pagan vámonos es que has arrastrado al Congreso de los Diputados las Cortes Generales las has arrastrado por el suelo así que bueno ya veremos ya veremos en qué termina todo esto bien bien no